Bueno, hola, bienvenidos a un nuevo webinar de KeepCoding. Soy Andrés del equipo de marketing y hoy los estaré acompañando en este webinar. Muy interesante, pero bueno, mientras se terminan de unir todos nuestros participantes, voy a contarles qué es KeepCoding. KeepCoding es un centro de formación de alto rendimiento enfocado en programación. Enseñamos bootcamps de programación web, mobile, big data, DevOps, ciberseguridad y programación desde cero. Si quieren conocer más de nuestros bootcamps, pueden visitar nuestra página web keepcoding.io. Y bueno, hoy tenemos un webinar muy interesante acerca de MLOps, una de las nuevas tendencias en cuanto al big data. Y para conocer más de esto y cómo llevarla a todos los proyectos big data, hoy estamos con Fran Algaba. Él es Data Scientist en BBVA Next Technologies. Y bueno, sin más, Fran, el webinar es tuyo y empecemos. Bueno, hola a todos. Bueno, ya me ha presentado Andrés, yo soy Fran. Y os voy a un poco contar una charlita de MLOps, un poco de introducción. A ver, voy a compartiros pantalla. Andrés, si me puedes dar permisos. Listo, ya lo tienes. Vale. La principal pregunta de por qué MLOps, ¿no? ¿Cuál es el punto más interesante de esta práctica? Es el Machine Learning, ¿no? Porque actualmente en todo este mundo cada vez está más orientado los datos y se está generando una cantidad más grande de ellos por todas las empresas. Y con la gran tendencia que es ahora la inteligencia artificial, pues está creciendo mucho el interés de estas empresas por explotarlos y sacar valor de estos datos. Dependiendo de todos estos datos, se pueden explotar de maneras diferentes y en distintos casos de uso. Entonces, un poco distinguiendo en capacidades y casos de uso, pues tenemos los siguientes. Tanto pasando por la visión, el audio, por el reconocimiento de audio, la voz, pasar de voz a texto, de texto a voz, comprensión del lenguaje natural, capacidades de optimización, clasificación. Hay una gran variedad de problemas a resolver. Entonces, un poco lo que se quiere conseguir con esto es poder automatizar todo el despliegue de la generación de estos modelos de la forma más rápida posible. Entonces, lo que se ha visto en estos últimos meses, años, es que hay un gran vacío entre lo que son el desarrollo de los modelos y su puesta en producción. El mayor problema que tienen es que los data scientists, en su gran mayoría, no tienen los conocimientos ni los recursos para poder poner estos modelos que desarrollan en producción de una manera rápida y podiéndose adaptar a todos los cambios que añaden los datos. Como vemos, pues un 36% de los data scientists se pasa el tiempo haciendo de los despliegues y muchas veces ni siquiera llega a terminar de funcionar bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de cara a poner en práctica este ML OPS? Por un lado, tenemos la calidad de los datos y ahí tenemos que tener en cuenta de dónde vienen los datos, de dónde provienen, de qué calidad tienen, si son datos fiables, si están curados los datos, o no están. Por otro lado, pues tenemos la grabación de los modelos, es decir, no solamente consiste en hacer el propio desarrollo de nuestros modelos y que funcionen bien, sino que tenemos que una vez están puestos ya en producción, a lo largo del tiempo se van degradando. Esto quiere decir que al cabo del tiempo pues van pediendo calidad y al final no dan la precisión que tenían en un principio. Y por último, pues tenemos la localidad. Esto quiere decir que en el momento del entrenamiento se están entrenando los modelos o el modelo con unos datos específicos basados en una geografía o una región o un origen específico. Y si, por ejemplo, queremos extrapolar este modelo a otro mercado o país, pues lleva una gran complejidad y puede que ese modelo no funcione en ese cambio de geografía. Por lo tanto, habría que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué son las prácticas de MLEOPS? Pues básicamente es una extensión de lo que es el mundo DevOps, pero la gran diferencia es que en este caso los modelos y assets que se generan de Machine Learning son el centro sobre el que gira todas estas prácticas. Pero antes de ponerme a explicar un poco los fundamentos que hay de MLEOPS, pues tenemos que entender un poco qué conforma un proyecto de Machine Learning. ¿Qué fases tiene? ¿Cuáles son los puntos más importantes que hay que tener en cuenta en el desarrollo para poder desplegar rápidamente esos modelos y que funcionen de manera eficiente? Por un lado, tenemos todos los datos y tenemos todas sus fases, la ingestión, el curado, etc. Luego, toda la parte de los modelos, que pues está todo el testing, la evaluación de los modelos, el empaquetado de estos modelos y cómo se van a desplegar. Y por último, el código, que es todo al final lo que recubre y dónde se ejecuta todo el modelo en sí y dónde se va a hacer el desplegar. Entonces, para ello, aquí os enseño un poco una arquitectura de cómo es el proceso desde que tiene los datos entrenas y despliegas. Entonces, como os he contado, por un lado tenemos primero la parte de los datos, que es lo que está mostrado en amarillo, pues donde tenemos toda la exploración, validación de los datos, donde se hace el profiling. Luego, por otro lado, tenemos todo el limpiado de datos, que es el Google Angling, ¿vale? Y entonces ahí pues quitamos todo el tema de nulos, ajustamos los datos que no nos sirvan y nos quedamos solo con lo de valor. Y otra parte importante que es el versionado, ¿no? Estos datos, pues al final, si queremos hacer uso de ellos, pues deben tener algún tipo de versionado para que a lo largo del tiempo podamos tener esa trazabilidad. Y luego, pues por último, el splitting, ¿vale? Que es la división de estos datos para entrenar o poder hacer testing. Por otro lado, está la parte de model, ¿no? Que es el segundo pilar que os contaba, que es todo lo que está en este color naranja, ¿vale? Tenemos, por un lado, todo lo que es la ingeniería del modelo, donde está la definición de parámetros, toda la extracción de features para poder utilizarse en el entrenamiento. Por otro lado, tenemos la evaluación, que es donde pues obtenemos todas las métricas y las evaluamos para ver si nuestro modelo pues tiene la calidad suficiente para poder ponerlo en producción y desplegarlo. Y por último, pues el empaquetado, que es cuando lo exportamos a un formato que sea común y que después se pueda poder poner inferencia pues de manera sencilla, ¿no? De la forma más agnóstica posible. Y por último, tenemos la parte que es la parte de código, que es sobre toda la infraestructura sobre la que se va a estar ejecutando este modelo y se va a estar sirviendo pues a los usuarios o los procesos que vayan a usar este modelo. Y entonces, pues aquí, dependiendo un poco del caso de uso de la tablita que ya os había enseñado antes, pues será de un tipo u otro. Entonces, aquí podemos distinguir desde inferencias en batch, que son procesos que corren de manera offline o online y pues bajo demanda pues que sean pues microservicios a través de llamadas API como pueden ser a través de móviles, etcétera, o en tiempo real a través de tópicos. Y entonces, pues dependiendo de eso, pues se hará un tipo de inferencia u otra. Entonces, ¿cuáles son estos fundamentos que tenemos? ¿En qué se basa? Pues en base a estas fases se han definido unas mejores prácticas de cara a poder disponibilizar estos modelos de la forma más eficiente. ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos la parte del diseño que es el ajuste de requerimientos, establecer cuáles las necesidades que tienen los usuarios de cara a qué y qué queremos cubrir con el desarrollo de nuestro modelo, la exploración de los datos, un poco toda la experimentación pues está ahí en el desarrollo, uy, en el diseño, perdón. Luego, pues tenemos una segunda fase que es otro de los ejes que es el desarrollo del modelo, que es el desarrollo de un modelo funcional que esté capacitado de pasar a la producción y pues por último toda la parte de operaciones que sería todo el despliegue, la automatización de estos entrenamientos, extracción de datos, etc. ¿Vale? Entonces, pasando ya a los que son los principios de MML Ops, el primero que tenemos es la automatización. Entonces, en esta automatización pues tenemos tres fases por las que podría pasar nuestros procesos, ¿vale? La primera parte sería de manera manual en el cual, por ejemplo, utilizando Jupyter, que es más un labor explorador y de experimentación, los data scientists pues hacen un análisis de los datos, extraen pues un poco características y desarrollan como una primera versión de lo que sería pues el modelo entrenado, ¿vale? Entonces, luego tendríamos una segunda fase de automatización que sería ya el desarrollo de un pipeline. Un pipeline en el cual intentamos pues ya que se haga un entrenamiento automático periódico en cuando se reciben por ejemplo nuevos datos de entrada. Se han recibido nuevos datos del cliente y si quiere pues hacer un reentrenamiento que sea automático. Y luego, pues por último, está el tercer nivel de automatización que sería el end-to-end completo, que sería desde la recogida de los datos, generación automática de entrenamientos y despliegue de esos modelos de manera automática también, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto un poco un ejemplo de una arquitectura que cumpliría pues estos principios de automatización, ¿vale? para pues cubrir estos tres puntos. Por un lado, pues tendríamos toda la parte de la parte manual que sería toda la generación de experimentos en la cual pues el usuario explora datos y todo eso pues estaría gestionado en un repositorio de código que estaría versionado, entonces en ese caso versionas código y luego pues por otro lado tienes el MLPile en esa automatización que pues al final te automatiza todo lo que sería la generación de metadata de los modelos, la generación de los entrenamientos y todo eso pues al final le cabría todo registrado que eso es muy importante y esté todo versionado en un model registry, pues ahí entonces se tiene versión y control de dónde se han generado esos modelos, con qué datos, etc. Y luego pues por último la gestión de los despliegues que tendría que serían esta fase morada de serving que es ya pues cuando se hace todo el despliegue y después haces una monitorización de los resultados que va generando. Otro de los pilares fundamentales es el versionado. Entonces al igual que lo otro pues también se basa en tres pilares y al final estamos quedando sobre tres ejes siempre. Entonces en este caso pues por un lado tenemos los datos y en este caso tenemos que versionar todos los datos tanto de cuándo se han recibido, cómo se han recibido, de qué orígenes, etc. Entonces para eso pues tenemos distintas herramientas como DVC que nos permite hacer snapshots de esos datos por ejemplo si se genera un entrenamiento capturar un snapshot de los datos con los que se va a generar ese entrenamiento para poder tener reproducibilidad de la que hablaremos más adelante. Por otro lado tendremos el versionado de los modelos en el cual pues existen frameworks como puede ser MLflow que nos permite gestionar pues todos estos estos modelos, las versiones que van teniendo con el tiempo con qué datos han generado qué métricas tienen con qué parámetros etc. Y por último pues el código al final pues todo lo que encapsula la generación del modelo pues también tiene que estar tiene que estar versionado entonces todo ello pues se hacen con diferentes herramientas como os he contado yo voy a separar los datos MLflow pues por ejemplo para los modelos y GitHub o Bitbucket GitLab para el código. Luego tenemos otra parte que es muy muy importante sobre todo en estos sistemas de machine learning que son tan grandes que es el testing ¿vale? Entonces una de las partes más fundamentales no sé si es como este hombre y en el cual pues la mejor forma de no fallar test pues es no hacer test si os encontráis en esa tesitura en algún momento pues iros de ahí lo más pronto posible y buscar un sitio donde se lavan test porque al final es toda la base y sobre lo que va a funcionar todo el sistema entonces a diferencia de los sistemas tradicionales en este caso vemos como sería un sistema completo de machine learning ¿vale? Entonces pues tenemos por un lado que una parte muy pequeñita de todo el sistema que es esta caja negra ¿vale? que es el MLcode que es básicamente todo el código que es el modelo pero al final el código del modelo es lo más pequeño que hay en todo este sistema es decir lo que lo envuelve es lo más lo más importante para que todo funcione ¿no? como la extracción de sitios la colección de datos la validación la automatización pues todo eso también tiene que estar un poco gestionado entonces en estos sistemas es muy fácil que haya deuda técnica y la forma de lidiar con esa deuda técnica es a partir de test entonces lo que se plantea con los sistemas de machine learning es un sistema completamente opuesto a pues como sería el software tradicional ¿no? donde tienes test unitarios pues para testear el código luego test de integración y luego el monitoreo del sistema en este caso como son unas piezas que son pues totalmente desacoplaras pero que trabajan en su conjunto en los sistemas de machine learning pues debemos tener test a diferentes niveles para asegurar que todo lo que se está haciendo pues está está bien gestionado y trazado ¿vale? pues tenemos que tener test unitarios del propio código test de integración test para el propio modelo para ver que está comportándose como tiene que hacerlo y no genera por ejemplo valores extraños en predicciones test de la infraestructura para ver que el sistema pues es estable cuando se vaya a poner en producción el modelo test para los datos validar que estos datos que estamos recogiendo pues no no tienen ningún tipo de desviación a lo largo del tiempo para que el entrenamiento sea lo más lo más fiable posible y no haya un posible vías de los datos del modelo perdón y luego pues por último pues tendremos toda la monitoreación tanto de predicciones a nivel de si hay este tipo de desviaciones si se están generando si no es estable el modelo cuando está en producción y tanto eso como el sistema es decir que los recursos que está consumiendo son los que tiene que consumir los datos que le están llegando al modelo pues son los que de la misma distribución con los cuales se ha entrenado porque si no ya estaríamos con otro problema también de localización y son cosas que entonces se está mucho más completo entonces por otro lado otra de las cosas que está mencionando es la monitorización es una de las partes que está bien muy fundamentales dado que si no tienes una buena monitorización en todo el sistema de machine learning es decir tú puedes entrenar los modelos coger los datos y curarlos bien y después ponerlos en producción pero si no estás teniendo en cuenta todo el rendimiento que está teniendo ese modelo cuando ya está puesto en producción al final no vas a tener un sistema eficiente y eficaz entonces los diferentes puntos clave a tener en cuenta en la monitorización pues primero es cuando está puesto en producción estar atentos de que no hay cambios en dependencias es decir que el sistema que está puesto en producción pues esas dependencias no cambien porque si no ya estaría afectando directamente al rendimiento de este modelo ¿vale? por otro lado pues tendríamos que los datos sean invariantes es decir tenemos que asegurarnos que estos datos con los que estamos prediciendo siguen la misma distribución con los que hemos entrenado dado que esto produciría que las predicciones que está haciendo nuestro modelo sean fiables a lo largo del tiempo por otro lado el sesgo de las predicciones debido pues un poco a las diferencias que hay entre los datos de entrenamiento y luego cuando hay supuesta producción tenemos que estar muy pendientes de si está haciendo un sesgo el modelo a la hora de predecir por una posible sobreespecialización o por un tipo de vías que tenga en los datos de entrenamiento ¿vale? otro de los puntos así que hay que dar en cuenta también es lo que yo llamo modelo rancio ¿vale? es decir que hayas puesto en producción el modelo pero los datos estén cambiando a lo largo del tiempo y tu sistema de tu plataforma de machine learning no sea capaz de responder a la suficiente velocidad entonces el modelo estaría generando predicciones y datos con datos con los cuales no ha sido entrenado y el sistema no es capaz de responder con la suficiente velocidad y poder reentrenar los modelos ¿vale? otra de las cosas que tener en cuenta también que sea numéricamente estable esto quiere decir pues que por ejemplo que las predicciones sean siempre coherentes que no genere valores que no sean que sean NAN que no sean números o que genere valores que estén fuera de los rangos que estaban especificados pues por algún problema de infraestructura o lo que pueda ser otra de los puntos más importantes también es la degradación del modelo al final a lo largo del tiempo tanto si los datos no cambian y el modelo sigue en producción la tendencia es que ese modelo vaya perdiendo precisión a lo largo del tiempo entonces para evitar que eso pase pues hay diferentes técnicas en este caso pues están los que os estoy enseñando pues sería un reentrenamiento periódico en base al monitoring de una métrica pues en este caso es el F1 el F1 score entonces lo que se está haciendo aquí es tener en cuenta pues un threshold de esa métrica y cuando esa métrica pues caiga por un límite que no creeremos que pase por debajo dado que ya pone en duda nuestro rendimiento del modelo pues se realizará un reentrenamiento con los nuevos datos que reciban de los clientes ¿vale? entonces pues esto volvería a un estado normal la cura sí de nuestro modelo entonces así pues esto de forma periódica podemos también evitar la estacionalidad de los datos la variabilidad de estos datos y un poco pues ir adaptándonos ¿vale? Otro de los ejes es la reproducibilidad es decir si no somos capaces de reproducir los resultados que estamos teniendo tanto de entrenamiento como de predicciones el sistema es completamente incorrecto y no podemos fiarnos de lo que estamos haciendo entonces una de las partes que tenemos que ser reproducibles es decir que dado las mismas entradas en distintas ejecuciones con los mismos parámetros nos dé las mismas salidas ¿vale? entonces en este caso uno de los puntos que hay que tener en cuenta con los datos es el de recogerlos no vamos a poder volver a generar estos datos de entrenamiento cuando son recogidos entonces por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado de cómo estamos tratando los datos que recibimos entonces siempre pues una de las formas de mantener esta reproducibilidad es tener backups de los datos que recibimos general snapshots cuando vamos a hacer un entrenamiento de un modelo para poder tener trazabilidad de con qué datos se ha generado un modelo y tener timestamps dado que los propios datos que vamos recibiendo van evolucionando a lo largo del tiempo y entonces pues se van alterando y hay que tener pues un poco un histórico de cómo han ido cambiando y por último pues un versionado también pues para tener distintas versiones de cómo va evolucionando ¿vale? luego por otro lado tenemos la reproducibilidad del feature engineering ¿vale? es decir cómo aseguramos de que las features que extraemos de los datos pues son reproducibles a lo largo del tiempo ¿no? entonces uno de los problemas que ponen en peligro esta reproducibilidad es por ejemplo pues el rellenar de los valores que estén vacíos y que se rellenen de forma aleatoria o con una media ¿vale? esto pues si no se tiene en cuenta y no se tiene trazado puede suponer un gran problema de cuáles de esas features son verdaderamente reales ¿vale? luego otro de los problemas que puede ser que se eliminen etiquetas en base al porcentaje de observaciones es decir si tenemos un porcentaje muy bajo de cierta etiqueta que al ser minoritario pues se elimine eso también es un problema de cara a la reproducibilidad y luego pues que esas extracciones también pues sean no deterministas que no estén fijados por unas constraints pues es otro problema ¿cómo resolvemos eso? pues que el código que genera esa extracción de features pues esté siempre versionado junto con los datos y entonces pues con eso pues siempre podremos si tenemos que versionar los datos y el código en el que extraemos las features de los datos pues podemos poder reproducirlo durante todas las veces que queramos ¿vale? por otro lado ¿cómo podemos tener reproducibilidad en el entrenamiento de los modelos? ¿vale? el mayor de los problemas es que esos entrenamientos no sean deterministas es decir que que hay algún factor aleatorio cuando estamos entrenando y entonces pues eso la mejor forma de combatirlo pues es cuando se van a entrenar que se conserve en el orden de las features que todo esté documentado que es muy importante sobre qué decisiones se han tomado tanto en el diseño del modelo como a la hora de entrenarlo que todo eso quede siempre documentado por ejemplo si se hacen normalizaciones a la hora de entrenar en las transformaciones pues que todo eso quede registrado ¿vale? al igual que los parámetros decisiones de por qué se han seleccionado ciertos hiperparámetros para el modelo y por qué todas esas decisiones deben estar documentadas para tener reproducibilidad y trazabilidad del modelo ¿vale? y por otro lado pues tenemos el despliegue del modelo es decir de las diferentes posibilidades que hay es que pues cuando estés desplegando un modelo se haga con versiones diferentes a las que tienes en producción es decir si vas a entrar un modelo con una versión específica por ejemplo de TensorFlow si la vas a poner a desplegar pues asegurarte de que esas versiones se encaje de que sigas también desplegando con TensorFlow que sea compatible y que sea pues la misma versión a poder ser ¿vale? y que pues luego los datos de entrada si estás en despliegue que estén en el mismo entorno de donde vas a consumir ¿vale? que siempre pues esos datos estén alojados en producción entonces eso lo podemos solucionar pues lo he dicho ¿no? manteniendo versiones que sean iguales en ambos entornos y que esos modelos a la hora de ser desplagados pues estén lo más aislados posible pues a poder ser en un contenedor en caso de que sea ese tipo de consumo el que se haga y que se versionen imágenes ¿vale? y por otro lado ya tenemos la modularidad ¿no? es decir los proyectos que se hagan para el desarrollo de modelos pues que intenten seguir una estructura a nivel de proyecto común para toda la empresa o el área en el que estemos trabajando pues para de cara a que el empaquetado de estos proyectos pues sea lo más similar posible y y que de todo pues registrado de la forma más clara posible ¿vale? entonces ¿qué herramientas son las más destacadas? ¿no? pues así un poco a para todo el mundillo este de MLOs pues tenemos por un lado QE Flow para gestión de pipelines MLO Flow gestión de experimentos trazabilidad de modelos gestión de métricas monitoreo versionado también de modelos luego por otro lado pues importante también DVC para esta gestión de snapshots de datos versionado de datos etcétera o NNX para el despliegue de los modelos que sea es un formato de 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 modelos que es común para hacer despliegues ¿vale? luego pues tenemos también TensorFlow Extended que es un conjunto de pues de transformaciones comunes basadas en TensorFlow para hacer pues formaciones desplayers y entrenamientos un poco el pipeline entero Metaflow gestión de experimentos Airflow también pipelines y para Skafor pues un poco para estructura de proyectos también ¿vale? y luego pues para terminar un poco os quería enseñar un poco un ejemplo de cómo ha sido la evolución de una plataforma de de Machine Learning en este caso la de Spotify pues a lo largo del tiempo ¿no? de cómo hay que ir adaptándose año tras año pues estas plataformas dado que cambia demasiado rápido el mercado y hay que ir adaptándose y facilitar a los Data Scientist pues que puedan poner en producción los modelos de la forma más rápida posible sin perder esa trazabilidad vemos como por ejemplo en 2018 pues se usaban mayoritariamente herramientas propias propietarias pues como pueden ser el SCIO ¿vale? y luego pues tenían otras librerías propias para la evaluación de modelos y el serving entonces pues eso lo acabaron evolucionando y se pasaron a algo un poco más genérico en 2019 que fue el TensorFlow Extended de los que se ha hablado antes entonces todo eso estaba basado en nuestras formaciones en TensorFlow y todas las evaluaciones también y el serving también por lo cual pues es un poco una aproximación más unificada que ya va siendo bastante bastante mejor ¿vale? y ahora pues la arquitectura actual que tiene Spotify pues está basada en QBflow ¿vale? pues en los pales del QBflow y está todo con un contenedor de Stalker en unos pipelines que están gestionados por QBflow los datos están versionados los los metadatos se guardan entre las fases del pipeline por lo cual pues es mucho más flexible y permite iterar muy rápido pues a los atasidentes ¿vale? y un poco pues eso es todo si tenéis alguna pregunta pues pues encantado de responderla y si no pues también os dejo aquí luego os comparto la presentación con todas las fuentes y la y la presentación vale pues para las preguntas aquí tenemos habilitada la sección de chat entonces si los participantes alguien tiene una pregunta la puede dejar acá que estaremos pendientes bueno de momento Fernando Aragón dice muchas gracias muy buena charla José Pérez dice muchas gracias y pues bueno al parecer todo quedó ah bueno acá hay una ¿qué herramientas recomendaría para comenzar a un principiante? yo me centraría pues en tener control de una herramienta que cubra todo el ciclo end to end por lo tanto yo creo que para empezar una herramienta como puede ser MLflow o Cuberflow puede ser bastante ideal dado que cumple todo el espectro vale por acá hay otra pregunta y es ah bueno podrías poner otra vez tus redes sociales a ver vale entonces da un minuto y te dejo vale ya puedes compartir pantalla pues ahí está se está viendo bueno entonces acá están las redes en LinkedIn y el correo acá hay otra pregunta ¿recomendarías Databricks? sí es una solución completa lo único el único inconveniente que tiene es que solo ofrece solución cloud y para soluciones on-premise no tiene soporte pues si eso no es requisito para donde estés trabajando si quieres probar pues adelante yo creo que es una gran solución vale por acá Diego Herrera nos pregunta ¿qué futuro le ves a la figura del MLOps? ¿ves a las empresas apostando por este perfil en los próximos meses o años? yo creo que la figura del Data Scientist está quedando bastante corta a nivel de desarrollo dado que solamente últimamente todos los Data Scientist que están surgiendo pues solo tienen conocimiento muy centrado en lo que es el desarrollo del modelo pero no tienen mucha visión de lo que ocurre todo a su alrededor desde la parte de despliegue a nivel operacional de lo que ocurre y un poco incluso desarrollo del propio código creo que es muy importante que este tipo de perfiles pues estén presentes en los equipos de desarrollo vale y creo que estas serían todas las preguntas y pues nada Fran muchas gracias por tu webinar la verdad muy interesante para empezar a aplicarlo a todos los proyectos y a todos nuestros asistentes muchas gracias por haber participado en este webinar y los esperamos en una próxima edición de nuestros webinars hasta luego gracias chao uh oh chau Gracias.